Vamos a ver algunos otros formatos de número. En concreto vamos a ver los formatos de fecha, de hora, también algunos formatos científicos y también algunos formatos de fracciones. Vamos a ver que aquí tenemos una fecha, yo si me voy al desplegado en número voy a encontrar que tengo dos tipos de fechas por default, fecha corta y fecha larga. Si yo le aplico la fecha corta vamos a ver que me la deja como está prácticamente. Si yo le doy fecha larga lo que hace, vamos a ajustarlo, es que me da incluso el día de la semana. Vamos a cambiarlo nuevamente, fecha corta y como vemos así es. Lo mismo me va a pasar con la hora. Por default todos me van a parecer como personalizados. Cuando yo le asigno por ejemplo una hora lo que va a hacer es que me va a asignar también el segundero. Ahora bien, hay que saber algo. Cuando abrimos nuestro panel de formatos vamos a ver que en fecha no solamente tengo dos opciones la corta y la larga que son las que me dan por default. Tengo más opciones. Puede ser que no sea que yo la quiera digamos con diagonal sino con guión e incluso con AM, bueno en cuanto a horas con AM, PM, también con día de la semana. En fin vamos a ver cómo la quiero. Por ejemplo en este caso que primero aparezca el día, sin el día de la semana, el mes con letra y luego el año. En fin, yo voy a poder modificar, voy a tener más opciones digamos cuando entro a la panel de formatos de celdas. Lo mismo me va a pasar con horas. Vamos a ver que yo no solamente no tengo una opción como es la que me da por default sino tengo incluso más. Voy a poder asignar si quiero que sea AM o PM. Vamos a cerrar esto y vamos a ver qué más tenemos. Adicional yo también tengo algunos otros formatos. Vamos a ponerle aquí el formato de fracción que lo que hace es que me entrega como un modo digamos con un guión indicándome que es una fracción y también el científico. El científico lo que me hace es que me crea superíndices. Adicional a estos también entonces también tengo el de fracción que ya vimos, el científico y vamos a ver algunos otros que me da ya en la celda de formatos de celdas. Tengo otro que se llama personalizado y especial. El especial es el que nos da por default. Siempre va a estar en especial cuando nosotros creemos o escribamos algún dato. El personalizado lo que me hace o más bien lo que me permite es crear formatos específicos. Aquí vamos a ver que yo voy a poder asignar por ejemplo una combinación, incluso asignarles colores dependiendo de ciertas situaciones. En este caso yo voy a poder poner elementos más complejos a los formatos y guardarlos como una especie de template digamos de formato o una plantilla de formato. De momento vamos a dejarlo así pero bueno hay que conocer de que tenemos esta opción adicional.